Cuotas. Ventas en Arturo Prat 733 Concepción. Edificio Civic, un proyecto de Inmobiliaria Paz. Si no estás de un lado, estás del otro. En nuestro lado celebramos el primer millón de clientes. ¡Únete a Word! ¡Nadie te da más! Litoral Press, empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca, tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de Internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Hola, soy la doctora María Antonia Videguien y trabajo en la unidad de investigación del Hospital Clínico Regional Doctor Guillermo Granbenavente. Nuestra unidad funciona desde el año 2009 y está encargada de apoyar todas las instancias de investigación en salud. La investigación biomédica incluye los estudios médicos y de comportamientos relativos a la salud humana, así como el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas técnicas para tratar las enfermedades. La actividad de investigación científica a la práctica clínica aporta calidad a los servicios de atención en salud. La unidad de investigación cuenta con órganos de consulta, como son la Comisión de Investigación del Hospital y el Comité Ético-Científico del Servicio de Salud Concepción. Es importante destacar a las personas que quieran desarrollar una investigación con participación de seres humanos que siempre deben contar con la aprobación de un Comité Ético-Científico previo al inicio de ese estudio. Nuestro compromiso es llegar a ser reconocidos por la excelencia en la promoción y gestión de la investigación científica, desarrollo e innovación, tanto a nivel regional, nacional como internacional. En la unidad de investigación del Hospital Regional estamos comprometidos con su salud. Hospital Regional de Concepción, el más completo centro de medicina del centro sur de Chile. En Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, te ofrecemos las carreras técnicas y de ingeniería que las empresas necesitan. Opta por las áreas de construcción, electricidad, electrónica, informática, mecánica, mantenimiento industrial, química y prevención de riesgos. Nuestra trayectoria nos avala. Si eres trabajador, consulta por los programas de estudios vespertinos. Universidad Técnica Federico Santa María, sede Concepción, www.concepcion.usm.cl 20 horas y 45 minutos. Ya estamos de vuelta con más informaciones aquí en Noticias Central. Bueno, como lamento usted debe saber, están jugándose partidos. Una nueva fecha de las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2018. Y está jugando Chile en Venezuela ante la selección local. Se están disputando los 11 minutos del primer tiempo y está perdiendo la selección de Chile por 1 a 0 con un gol de tiro libre.